Luis Obsejevich, yo soy el presidente de la Fundación Conex. Para mí es una satisfacción, un placer estar hoy aquí presente con esta presentación de la nueva Bienal de Esculturas que van a hacer ahora en Chaco, en el mes de julio. Además, y lo preside Fabriciano Gómez, que fue premiado con Excel individualmente, y además la Fundación Urunday, por todos estos bienales que están haciendo. Esta expansión que van generando en cada Bienal un poco más, 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 me parece que hace a la cultura que es lo que nosotros como Fundación Conex siempre hemos bregado por hacer, que es generar y que llegue la cultura a todos los estratos sociales. Este invento que se creó en resistencia de tener esculturas en todas las calles, me parece una idea brillante, que lástima que Buenos Aires no hace lo mismo.